de la ciudad de la ciudad de Queridos televidentes, ya esto significa una tradición entre latinos al día porque siempre damos los nominados y aparte de eso discutimos y opinamos acerca de quién podría llevarse la estatuilla dorada en una gran gala que se celebrará en los ángeles este próximo domingo a las siete de la noche. Claro Maya, es la edición número ochenta y tres de los premios Oscar, donde lo mejor de lo mejor se enfrenta para llevarse esa gran estatuilla de oro. Bueno y se acerca la hora cero para conocerlos y vamos a comenzar con la categoría de mejor actor y los nominados son Javier Barden por Beautiful, Jeff Bridges por True Greet, también está Jesse Eisenberg por The Social Network, Colin Firth, The King's Speech y James Franco por ciento veintisiete horas o one hundred and twenty seven hours. And the winner is, oh no, perdón, nuestra apuesta es por... A ver, ¿cuál será nuestra apuesta? Yo pienso que Colin Firth, The King's Speech está bastante fuerte. Sí Maya, tienes toda la razón. ¿Tú también? Sí. Ok, entonces vamos a ver si lo acertamos, señor director, esta es nuestra opción y vamos a ver si el lunes ya lo acertamos. Sí, sí, definitivamente, es que The King's Speech es una película que... Preciosa. Exactamente, entonces vamos a estar ahí pendientes. Pero bueno, por la estatuilla de Mejor Actriz Compiten, Annette Bening, The Kids Are Alright, Nicole Kidman, Rabbit Hole, Jennifer Lawrence por Winters Vaughn, Natalie Portman por Black Swan, Michelle Williams por Blue Valentine. Ok, la de nosotros, allí la tienen, esa es la número uno, dos, tres, cuatro, Natalie Portman por Black Swan. Definitivamente. Esa es la nuestra, la que tiene el loguito y el signo de la D de Latinos al Día, es la que nosotros pensamos que es la que va a ganar. Vamos a ver, yo pienso que sí. Ojalá se los lleve, esta niña es excelente, una gran actriz. Lo demostró cuando tenía tan solo 12, 13 años en la película del profesional. Exactamente. Tiene talla de actriz y tiene talla de llevarse la estatuilla. Bueno, vamos con lo que viene. ¿Qué más tiene? En la categoría de Mejor Actor de Reparto están los siguientes nominados. Christian Bell, The Fighter, John Holtz, Winters Vaughn, también Jeremy Renner, The Town, Mark Rufalo de Kids Are All Right y Geoffrey Rush de Cleanse Speech. Y nuestro diagnóstico, nuestro, ¿cómo se diría? Pronóstico. Nuestro pronóstico. Es para Christian Bell con The Fighter. Maya, merecidísimo. Fue ese si él se lo llevara porque sabemos que él tuvo que perder 60 libras. Sí, para poder hacer el papel que hizo. Entonces, de verdad que sería muy merecido. ¿Ya se llevó el globo de oro? Ya lo hizo. Entonces, pues, eso nos da pie a pensar que se podría llevar la estatuilla dorada este próximo domingo. Y merecido se lo tendría. Pero bueno, vamos a hablar con la siguiente categoría que es... Este me encanta. Mejor Actriz de Reparto. Y las nominadas son Amy Adams por The Fighter, Helena Bonham Carter por The King's Pitch, Melissa Leo por The Fighter también, Hailey Steinfeld por True Grit, Jackie Weaver, Animal Kingdom. Y allí está. Ahora, nuestra ganadora sería, entonces, a ver, Melissa Leo. Sí, Melissa Leo por The Fighter. The Fighter. Yo creo que va a estar bien peleado por Helena. Sí. El de la película de King's Pitch. Bueno, yo creo que también estará bastante... Entonces, va a estar ahí... Bueno, vamos a ver. Pero a mí me encanta esta también. Por mejor película animada, compiten. How to Train Your Dragon, The Illusionist and Toy Story 3. Y nosotros le vamos a... A ver, ¿a cuál le vamos? A Toy Story 3. Allí. Ahí está. Ahí está la D. Ahí está la D. Y esa es la mejor película animada. Ojalá que todos nuestros pronósticos se hagan realidad. Claro, May. Pero bueno, las nominadas para la mejor categoría de películas son... Black Swan, The Fighter, Inception, The Kids Are All Right, The King's Pitch, 127 Hours, The Social Network, Toy Story 3, True Grit y Winter's Bone. Señor director, ay, le iba a decir que no la pusiera, pero ya lo puso. Porque quería preguntarte, ¿cuál para ti podría ser? King's Pitch, definitivamente. Para mí también, The King's Pitch. Y hay mucha gente... Estuve leyendo algunos comentarios acerca de la película y se dice que aunque no fue tan taquillera, es una película que mucha gente como que no le llamaba la atención ir a verla. Y que ahora, por supuesto, la gente la puede obtener, la puede ver, para que entonces pueda ya estar preparado para el domingo y decir, sí, esta es la película a la cual yo le voy en los Oscars. Pero, May, ya hemos visto en ediciones anteriores que no tiene que ser la película taquillera la que se lleve la mayor cantidad de estatuillas. Exactamente. No pasó con Avatar. No, exacto. No sucedió con Avatar, pero este año ha sido completamente diferente la selección de las que pueden ser los ganadores de esta estatuilla. Y así que ya saben, el domingo pueden ver esto y nosotros el lunes estaremos hablando nuevamente para ver si atinamos a nuestros pronósticos. Pero bueno...